hola buenos días ese es el madison square garden el madison square garden aquí en manhattan el madison square garden ese es el madison square garden aquí es manhattan ahí está la estación de tren la estación de tren del manhattan es una estación de tren este la 33 calle west territory west la territory west aquí en manhattan qué bonito edificios grandes el dt bank el banco dt el dt bank aquí es manhattan aquí es manhattan aquí es manhattan aquí es manhattan la estación de tren grande antrack long island railroad los trenes que van para long island antrack long island antrack aquí es manhattan aquí es manhattan la novena avenida la novena avenida la 47 47 47 47 47 47 47 y qué 9 10 8 10 9 9 9 9 9 9 aquí es la aquí es Manhattan aquí es Manhattan la 34 pues allá viene un judío un israelita la 34 West aquí en Manhattan New York Police New York Police New York Police Department esa es la patrulla de la de New York policía de New York New York Police Department que bendición aquí estoy New York New York New York foto y video que bendición fotos y videos New York New York Police Department New York Police Department que es Manhattan el downtown este es el centro de la ciudad el downtown este es el downtown esperando que se ponga la luz verde i am waiting for the red now Ahora sí, miren, aquí estamos, bendecidos, una pizzería en Dele, la pizzería en Dele, una pizzería, New York Police Department, aquí en Manhattan, aquí, ahí está, es un parqueo grande, perro pastor alemán, aquí te enseño Manhattan, este es un edificio grande, patrullas de la policía, patrullas del New York Police Department, miren, el Uncle Jack, el Tío Jack, muchas patrullas aquí en la 9 avenida, la 9ª avenida, 35 calles, la Terrify, en el New York Police, New York Police, patrullas de los panes, El horario de negocio 7 días a la semana De domingo a lunes De lunes a domingo 7 p.m. Allá hay un parqueo grande Parqueo grande Vigilancia las 24 horas del día Día y la noche Noche y día Vigilancia Pizzería Una pizzería Venta de pizzas 36 El sándwich Los sándwich Venta de sándwich Con jamón y queso Venta de sándwich Aquí es Manhattan Miren Abierto los 7 días de la semana Halal cuisine Pescado frito Sopa Carne Bistec Comida halal Es comida de los árabes Comida santa Le llaman ellos El gourmet deli Gourmet Deli Deli es una venta de hamburguesas Sangui, gaseosa, jugo Una tiendita Una tiendita pequeña Donde la gente Una tiendita pequeña Miren Miren Alguien que tiene sus maletas Ahí Maletitas Ahí Aquí es Manhattan Aquí es New York Miren Alguien tiene sus maletitas Ahí Aquí rectos Hacia el Lincoln Tunnel Hacia el Lincoln Tunnel Hacia el Lincoln Tunnel Hacia el Lincoln Tunnel Ahí están los comedores Los hombros Los comedores Los comedores Comedores Aquí es Manhattan Aquí es el Downtown Muchas personas en bicicleta A ver Edificios de apartamento Aquí en el centro de Manhattan Edificios de apartamento Aquí en Manhattan Muchos edificios de apartamento Aroma café Café aroma Muchos edificios de apartamento Miles y miles y miles Lo malo de aquí es que mantienen Mantienen sucia la ciudad Miren Qué horror No debería de ser así Debería de haber higiene Debería de haber limpieza Debería de haber No es como en los países de Asiáticos Que hay higiene Hay limpieza En las calles Ni llora en basura por donde quiera Los dueños de negocio No limpian afuera Es una cosa terrible Novena avenida Todo bien Gracias a Dios Todo bien No limpian Es una cosa horrible Pero así es Esto tiene que ver mucho Con el alcalde Con el gobernador De estos lugares Los que gobiernan Muchos árboles aquí Restaurantes Restaurantes hay muchos Restaurantes hay miles Pero el problema son El basural Aquí en Nueva York Es horrible Pero es la verdad Te presento a New York City Las 40 Es una realidad Es una cosa Bárbara Es una cosa horrible Novena avenida La novena avenida Aquí en Manhattan La novena avenida Oh que lindo Que bueno es el señor Aleluya Esta es la novena avenida Aquí en Manhattan Oh que bueno Que bueno es el señor Gloria a Dios Vamos para la calle 41 En este esquí La calle número 41 De 41 Street Oh que bendición El gran problema De las ciudades De Nueva York Es que son muy Antihigiene Basuras Por donde quieras Un acoso Ripilante Que no se mira En los países Asiáticos Si se va Si se Las personas Que viven En Japón La higiene La limpieza Es Es número uno En los países Asiáticos La limpieza Y la higiene Es muy Muy Este Todos los días Es muy importante Pero en estas ciudades Aquí en los Estados Unidos No es así Aquí hay mucha Suciedad Restaurantes Hay miles Y miles Y miles Pero lamentablemente No está bien Lamentablemente Huacheng Restaurante chino Estambul Bay Ah miren La comida De los De Turquía La comida De Estambul Es una ciudad La capital De Turquía La capital De Turquía Mira Que bendición Una bendición Grande Aquí es Manhattan Aquí es el Downtown El centro de Manhattan La calle 42 La calle 42 Aquí en Manhattan Bueno Dios te bendiga Dios te guarde Bendiciones La paz de Cristo Reina siempre Sobre en vuestros corazones Dios te bendiga Y Dios te guarde Saludes a todos Desde aquí Desde Manhattan New York City Dios te bendiga Y Dios te guarde Edificios de apartamentos Bendiciones Dios te bendiga Dios te guarde Amén Bendiciones Amén Bye Bendiciones Amén Amén